Hoy tu beso no es llorar en silencio, una luz que no ilumina, al que se apagó en nuestra canción. Hoy tus labios están fríos y no puedes ya besarme ni decirme tan solo adiós. Te dañar, yo te veo a ti y aquí me quedo y te echó hasta morir. La constelación de tu imagen, uniéndose a la luz que me ha dejado hoy de ti, me deja ya sin ti. La constelación de tu imagen, uniéndose a la luz que me ha dejado hoy de ti. La constelación de tu imagen, uniéndose a la luz que me ha dejado hoy de ti. Quisiera cerrar mis ojos y no despertar hasta que me pueda llevar contigo a donde estar. La constelación de tu imagen, uniéndose a la luz que me ha dejado hoy de ti. La constelación de tu imagen, uniéndose a la luz que me ha dejado hoy de ti, me deja ya sin ti.